Me parece que es una señal muy fuerte y me he agradecido, Pato, que nos estés acompañando en esta Copa. Después de toda la carrera que inició, como contó, desde su buquete a las parejas y de allí a todo el recorrido que conocemos como figura nacional e internacional, hoy lo tenemos en la provincia y lo tenemos activamente en la provincia, lo tenemos otra vez en buquete y trabajando por su club allí en buquete. Es decir, es una señal clara de compromiso desde donde pudiste surgir, desde donde te vieron surgir, no alejarse, no alejarse de esa actividad, comprometerse con el club, con el pueblo, obviamente con la actividad económica de la provincia, desarrollando sus actividades. Lo que quiere es llevar ese mensaje hasta el club más pequeño, puede estar participando. Recién, con orgullo, la gente de Café Rata me hacía saber y me entregó un banderín del club que va a participar por primera vez en una competencia de estas características. Esto es lo que más enriquece a la Copa y es el objetivo central, que podamos llegar no solamente con la organización de un evento, de una Copa. Es una política de deporte que tiene que sostenerse y tiene que llegar a cada rincón y a cada pueblo de la provincia. Seguramente de allí cada dirigente va a querer mostrar lo mejor de su club, cada técnico, cada preparador físico va a querer mostrar cómo trabaja con su gente, cómo los chicos compiten y cada uno de los chicos y chicas poder mostrarse, poder mostrar sus condiciones, poder mostrar el trabajo de conjunto. Eso es lo que realmente nos da a nosotros la motivación para invertir en deporte, invertir en lo que sentimos es la mejor política para formar a nuestros niños, a nuestras niñas y a todos nuestros jóvenes. Yo soy orgulloso de poder estar en este lanzamiento, nuevo lanzamiento de la Copa Santa Fe. Es un orgullo también representar al deporte, más allá de que me gustan todos los deportes, me dediqué al fútbol y tuve la suerte de hacerlo profesionalmente. Y bueno, hoy le decía a Omar, que está junto acá conmigo también, y a Florencia, que esto es un lujo de tenerlo en esta provincia, porque reabre muchas situaciones del deporte, de los chicos, que nos podemos igualar mutuamente y que los clubes más pequeños puedan tener la posibilidad de jugar hasta con los más grandes y eso tener la igualdad que te decía recién. Con mucha cabeza y con mucho sacrificio se puede lograr siempre las cosas que uno quiere. A mí el deporte, como te decía, me gusta muchísimo, el fútbol me apasiona, entonces nunca lo iba a dejar de lado. Y mi sensación era que en un futuro quería ser un jugador profesional y por suerte lo pude conseguir con esfuerzo.